hola amigos aquí con un nuevo vídeo para el canal bueno acabo de realizar la compra de esto si tú lo quieres comprar quédate hasta el final del vídeo para ver si cumple con tus expectativas sobre el producto entonces aquí puedes ver en lo que las características entonces vamos a ver adentro también contiene nuevos manuales sería entonces esto es de xiaomi porque tiene el logo de mí entonces vamos a abrirlo esto para que puedas ver lo que contiene entonces vamos a partir de esto que tiene por aquí pequeñas cintas aquí que dice ahí incluye un pequeño remoto vamos a abrir esto tiene por aquí una cajita muy bonita una cajita muy bonita y aquí viene una pequeña fundita donde viene como un control podemos aquí enfocarlo si pueden ver del ladito a ver para qué es de mí de xiaomi no sé si esto se puede destapar no creo lo voy a botar dañando aquí puedes pulsarlo ya amigos aquí puedes comentar que tiene aquí para poder cargarlo y poderlo utilizar que puedes conectar aquí es de tipo no es tipo sea bueno el que es lo común no sé como decir la entrada bueno vemos como podemos ver tiene un poquito rojo creo que deje esta carga aquí entonces ahí vamos a dejar estamos con cargarlo de esta película como es más ahora y bueno está llevando a la función entonces esta película se conecta automáticamente por medio de un y vamos a ver aquí esto de aquí si tiene un poquito de peso muy bueno según las características es de aluminio aquí con los pequeños foletitos tenemos diferentes idiomas bueno esto vamos por aquí tenemos por aquí como utilizarlo bueno aquí ven entonces se puede descargarlo aquí podemos ver las instalaciones entonces vamos a ver esto esto se puede abrir como sería por ahí aquí puedes agarrar el móvil puedes agarrar el móvil puedes moverlo si quieres soltar lo puedes aplicar ahí si puedes ver lo que dice ahí es lo que voy a caer ahí puede que enfoque, enfoca, enfoca ahí, a ver si lo quieres enfocar ahí, bueno eso no te tengo esa certeza esto, ah, aquí tiene una cosita entonces puedes abrirlo por aquí y otro por acá quedarle ahí entonces y esto creo que lo puedes agarrar no, por acá en el caso ahí como el bábulo sagrado entonces por ahí y esta es esta por aquí y lo puedes ver y si, entonces vamos a ver cómo se funciona ah, ya creo que fue por ahí para meterlo ahí una salida de ahí para que te abra con el mundo seguro una vez que puedes no y una salida para las definiciones bueno, aquí acabo de traer un teléfono un teléfono para que para probarlo poniéndolo ahí la cámara es muy bueno el material que está aquí en la parte de aquí donde sujeta el teléfono es muy bueno muy bueno el material es como de goma todo esto es aluminio es de goma muy bien el material muy bueno para que puedas realizar tus grabaciones muy estable puedes poner diferentes bueno ya tendrías que moverlo el teléfono puedes grabarlo así del ladito muy bueno entonces esto ha sido todo hasta el próximo vídeo